Hola a todos, nuevamente estamos acá con este podcast llevándoles a ustedes información relevante y en este momento tenemos un invitado muy especial llamado Pablo Noyola. Pablo es miembro de Microdot en México, es una compañía que se dedica a la tecnología de realidad virtual y recorridos virtuales para despachos en arquitectura, interiorismo, urbanismo y diseño de paisajes. La empresa es encabezada por Pablo, es reciente pero tiene muchos planes hacia el futuro y en este momento nos va a conversar un poco sobre su historia, sobre lo que él piensa del mercado y cómo le va a dar ventaja competitiva el tener una certificación en Unreal Engine. Así es que Pablo, haciendo esta pequeña introducción, te cedo a ti el tiempo para que nos hables un poco de ti. Ok, muchas gracias Víctor. Pues yo comienzo mi vida laboral dentro del campo de la arquitectura. Yo soy estudiante de arquitectura, no terminé la carrera pero soy estudiante. Veo dentro de Unreal Engine una oportunidad de desarrollar mis habilidades, de poder dar a conocer mi trabajo y de poder incorporarme de una manera muy atractiva al mercado laboral. Entonces, con los conocimientos que tengo de arquitectura, con los conocimientos que tengo de iluminación, con los conocimientos de diseño, decido agarrar esta herramienta y decido potenciar mis habilidades. Muchísimas gracias Pablo. Y nos gustaría que nos contaras un poco sobre tu empresa, la Microsoft, cuál ha sido tu alcance en esta industria. Ok, aquí en México la realidad virtual, el mercado de los videojuegos, el mercado de la realidad aumentada, incluso la virtual production se encuentra en una etapa muy primera. Todavía no hay desarrollo de muchas empresas, todavía los despachos de arquitectura no adoptan esta tecnología, como ha pasado en otros países. Entonces, yo siento que la mejor forma de acercarme a todos, de la forma de dar a conocer mi trabajo, es creando una pequeña empresa que le denominé Micro Studios. Micro Studios. Esta empresa, en el poco tiempo que llevamos, me ha servido no solamente para darme a conocer aquí en México, sino que he podido tener otros clientes, incluso en Los Ángeles, California o en Perú, en Lima, Perú. Es bastante interesante Pablo, y me gustaría saber también, bueno, todos nos gustaría saber, esa transición que has tenido vos y el proceso de llegar hasta donde estás ahorita. ¿Cómo puedes, esa pasión, esa inspiración que te dio decir, quiero crear mi empresa y quiero hacer esto, porque eso es lo que quiero vivir, de eso quiero vivir? Pues, siempre desde chico he tenido inquietud por el mundo del tridimensional, por la tercera dimensión, por la realidad virtual, siempre me ha llamado mucho, siempre he estado apegado a otras herramientas para realizar renderizados, pero yo vi en Unreal Engine un motor muy poderoso, en lo que tú sabiendo de conocimientos de un solo software, te puedes dedicar y abrir tu mundo a un sinfín de posibilidades. Muchas industrias, con el esfuerzo de Epic Games, que estos últimos años ha colocado muy bien el motor, muchas industrias lo han estado adoptando. Últimamente, con el desarrollo de Mandalorian, por ejemplo, lo de Virtual Production también va para arriba, y todos adoptando Unreal Engine como un estándar. Y Epic Games, con el esfuerzo de relacionarse con todas las herramientas, desarrollando todo tipo de plugins, poniendo en Marketplace todo tipo de assets, para que tú desarrolles de una manera muy sencilla cualquier tipo de, ya sea aplicación, ya sea videojuego, ya sea realidad virtual o ya sea Virtual Production. Excelente, excelente. ¿Cuál sería tu consejo? ¿Cuál sería el pensamiento que quieres dejar como una huella en la gente que está viendo este podcast o que está considerando esta certificación, Pablo? Pues yo les aconsejo a todos que estudien Unreal Engine, que tomen Unreal Engine como una herramienta en sus vidas y sus habilidades, y esto les va a abrir en la vida muchísimas puertas. Ahorita, Unreal Engine es un programa que apenas se está colocando, pero aún en unos años se va a utilizar prácticamente para todo, cualquier creación en tercera dimensión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!